Por motivos que se desconocen, muchos de los departamentos de los condominios que se localizan en la colonia La Herradura se encuentran abandonados y en algunos de ellos han sufrido la ocupación de parte de personas que, aunque no son de ellos, se han metido aprovechando que nadie les dice nada. En un recorrido realizado por este sector del oriente de la ciudad, a un costado de la calle Otili González, rumbo a Nueva Imagen, se puede distinguir la serie de condominios que ahí se construyeron y los del frente sí se encuentran ocupados legalmente. Sin embargo, los que se encuentran más adentro del sector están abandonados con vidrios rotos, puertas y ventanas de madera destrozados, lo que da muestra del serio abandono en que se encuentran y nadie sabe decir a quién pertenecen. Y si son de alguna institución bancaria del Infonavit o quien es legalmente el dueño, pues de la noche a la mañana las viviendas fueron abandonadas y ahora son ocupadas por posesionarios. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.